Reina gitana Que sea bien hombre a más no poder Que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer Y niña bonita yo le buscas un niño y hola Si te atroces yo le no se odian y hola Con tus ojitos llenitos de amor Pese mi boca con todo su ardor Y baile mi baile y nada sin ti Que si me miras yo siento vivir Y voy por ti bonito no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile y olé Yo soy de las flores y olé La rusa roja y olé de tus amores y olé Y es al mar que contigo es él Y la mayor si no vas a creer Cuántas ternuras yo puedo tener Por ese niño que me queda bien Reina del baile reina gitana Eh oh eh oh eh oh eh Reina del baile reina gitana Reina bonita y olé Reina gitana y olé Busca gitano y hola Que sea guapo y olé Y sea valiente y hola Reina gitana y olé Reina gitana y olé Busca gitano y olá Que sea guapo y olé Y sea valiente y olá Que tenga todo lo que hay que tener Que sea bien hombre a más no poder Que me ame con todo y con más Que algún día me haga mujer Reina bonita y olé Busca su niño y olá Si está entre ustedes y olé No se odian y olá Con los ojitos llenitos de amor Besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile me haga sentir Y así me miras lo siento vivir Y voy por ti bonito No te vas a escapar Que las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina del baile y olé Yo soy de las flores y olá Y la rosa roja y olé De tus amores y olá Y esa alma que contigo he de ser Y la más dulce no vas a creer Cuántas ternuras yo puedo tener Para ese niño que me quiere abrir Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Niña bonita y olé Y voy por ti bonito No te vas a escapar Que las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Niña bonita y olé Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Niña bonita y olé